Es de las invitadas que no necesita más presentación que su nombre, Evelyn Martín nos acompaña en CNN Prime. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Evelyn. Y lo primero, lanzada la candidatura por Providencia, ¿por qué Providencia y por qué no otra comuna como Santiago, donde también se rumoreó su nombre? A ver, yo creo que Santiago y Providencia obviamente son comunas que influyen en la vida prácticamente de cualquier santiaguino, ¿no? Son ambas comunas con una tremenda población flotante. Todos tenemos que ir ahí a hacer trámite, a estudiar, a trabajar, en fin. Al final yo preferí Providencia básicamente porque creo que está menos politizada. Creo que se puede hacer una gestión mucho más dedicada, enfocada a lo que son las necesidades de los ciudadanos. Yo no sé si Santiago por estar más cerca de la moneda o qué, pero siempre es una comuna mucho, mucho más politizada. Y la verdad es que no tengo ganas de eso a estas alturas. Así que estoy muy, muy contenta. Creo que Providencia es una comuna realmente con una cantidad de desafíos maravillosos y estoy muy entusiasmada. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de la gestión de la actual alcaldesa José Ferrazuriz? Mira, Daniel, fíjate que yo he tomado la decisión de no hablar ni de José Ferrazuriz, de su gestión, ni de lo bueno, ni de lo malo, ni tampoco de Cristian Lave. Quiero enfocarme más bien en qué es lo que me gustaría hacer a mí. Porque al final cuando uno empieza a hablar y se empiezan a producir nuevamente esta cosa politizada, esta cosa así como latera, y no quisiera en eso. Yo creo que al final los ciudadanos se forman las opiniones de qué anda bien, qué anda mal. En cambio, lo que yo quisiera hacer mucho hincapié es en qué me gustaría hacer a mí. Y lo primero, 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 es seguridad ciudadana. Le hago la pregunta de otra manera entonces. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué es lo que actualmente no se está haciendo correctamente en Providencia y que habría que cambiar en una nueva administración? Seguridad ciudadana, Daniel. Eso es lo primero, primero. La verdad es que eso le afecta a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores. Realmente el tema del miedo de andar por las calles o de andar en auto con miedo es algo que la gente no merece. Estoy leyendo en este momento un libro y varios artículos sobre cómo Nueva York, que era una de las ciudades con peores índices de criminalidad, en tan solo 3 o 4 años logró bajar en un 33% y en 15 años logró bajar de 100 a 20 los crímenes, los asesinatos, los asaltos, los robos. De 100 a 20. ¿Cuáles son las claves de eso? Y fíjate que las claves, porque siempre se cree que básicamente para reducir la delincuencia se requiere, obviamente, derrotar la pobreza, mayor equidad, derrotar la droga, familias mejores constituidas. Y fíjate que, y también más cárceles, más gente en las cárceles. Fíjate que Nueva York logró bajar de 100 a 20 sin ninguna de esas cosas, sin que cambiaran ninguna de esas cosas. La clave fue mucho más gente en las calles, más policía. Como en Chile una comuna no puede disponer de más policía, probablemente vamos a tener que recurrir a mucho más autos, motos, personal de seguridad ciudadana, podrán ser ex carabineros, ex personas de la PDI o personas contratadas y entrenadas como guardia, pero la verdad es que yo creo que es obligación absoluta bajar los índices de miedo. Vimos recientemente una encuesta en que baja la victimización 4,6% y sube el miedo un 7%. La pregunta es qué está pasando, que están tan disociadas ambas cosas, y de algunas autoridades, como el subsecretario Frey, dicen que discursos como en que se hace demasiado énfasis en esto, desde la política, en que se exalta también el tema del miedo, también contribuyen a esta sensación. Entonces, le pregunto, ¿realmente la principal prioridad es la delincuencia en cuanto solo a sensación? ¿Por qué hay una baja en la victimización? A ver, pero yo conozco a cuatro personas que han estado con un revólver en la cabeza o en el estómago a los que les robaron el auto. Yo conozco a cuatro, personalmente. Entonces, la verdad es que, en primer lugar, yo creo que la violencia con la que se está actuando es mucho peor. Y, además, antes te robaban en la calle, te asaltaban, era una persona. Ahora, te roban el auto completo. El otro día se robaron un auto con un niño de cuatro años adentro. Y, entonces, claro, puede haber caído el número de personas afectadas. Sin embargo, todos conocemos personas que le han robado el auto, que le han puesto un revólver acá. A uno, al hermano de una gran amiga mía, lo dejaron prácticamente inconsciente, le pegaron con fierro en la cabeza. Entonces, yo no comparto para nada que sea un problema nomás de que la prensa o qué sé yo le está dando demasiada importancia. Porque, en realidad, yo le he conocido estos casos por seres humanos que son cercanos a mí. Y eso de salir de la casa en el auto y volver a la casa en el auto y estar con miedo a ver si te van a hacer un portonazo, me parece que no es forma de vida. Y lo más importante es que el crimen se puede reducir. Hay otras ciudades que lo han hecho. Hay una metodología que ya está aprobada. Yo no sé por qué los gobiernos no las implementan. Esto ya empezó a pasar en los años 90. Está muy, muy... Hay libros. Yo los estoy leyendo. Los bajé por Kindle. Y eso es lo que... Esa es una de las principales medidas. La segunda es, obviamente, tú sabes, Mónica, que en Providencia hay mucho más adulto mayor en promedio como parte de la población que en el resto de Chile. Entonces, creo que además es súper fascinante ver cómo vamos a abordar el tema del adulto mayor como país. Y creo que aquí se pueden ir probando e introduciendo políticas para ver si después se pueden implementar a nivel nacional. Por ejemplo, todo lo que es, ¿con quién dejas a un adulto mayor si tienes que salir a trabajar? ¿Por qué no podemos tener un botón de pánico de que si ese adulto mayor se empieza a sentir mal, te fijas, pueda tocar y alguien lo pueda ir a ver rápidamente? ¿Por qué no tener lugares abiertos donde las personas puedan ir a quedarse, no es cierto, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7? Con lo cual, tienen compañía, se evita la soledad, donde se pueden hacer ejercicios, se evita también el sedentarismo, pueden ver los médicos o enfermeras, en fin. O sea, todo lo que tiene que ver con el CUI. Para llevar a cabo esos planteamientos, evidentemente hay una campaña que es larga y la primera fase son las primarias, si es que las hay. ¿Estaría dispuesta a enfrentarse con Cristian Lave, aunque él no resolviera previamente su situación judicial, una persona que esté procesada por un caso de derechos humanos? ¿Debería poder participar en una primaria o no? Yo no voy a poner, no soy yo la que le ponga ningún tipo de peros a nadie. Si hay primarias, voy a ir a primarias y con las personas que se presenten. No le estoy pidiendo a nadie que se baje y, bueno, veremos si hay o no hay, falta mucho tiempo todavía. Pero yo me estoy preparando como que van a haber primarias. ¿Usted iría? No voy a poner absolutamente. ¿Usted iría a un homenaje a Augusto Pinochet? Nunca en mi vida he ido, Mónica. ¿Por qué? No he ido nunca, no veo por qué ahora voy a cambiar. ¿Y la razón de por qué no ha ido y tampoco iría ahora? ¿Cuál es la razón por la cual no ha ido y no iría ahora? Mónica, ¿sabes qué? Yo no soy de las personas que viven en el pasado. Creo que Chile en este momento está enfrentando tantos temas que son importantes hoy día, que tienen que ver, no sé, con el tema de cómo mejoramos los espacios públicos, cómo le ponemos coto a que se siga construyendo más edificios. Pero, bueno, en eso se ha avanzado en este periodo, ¿no es cierto?, de poner ya límites a seguir construyendo en altura, porque... ¿Usted quiere saber ese tema de principios? ¿Por qué no iría? Porque es un tema de principios, Evelyn, también, y la gente quiere saber lo que usted piensa. ¿Por qué no ha ido y por qué no iría? A ver, Mónica, porque yo nunca he participado de ese tipo de cosas. En toda mi vida no he participado. Y, por lo tanto, no me llama la atención, no soy parte de ese circuito. ¿El memorial a los tres profesionales degollados en la comuna de Providencia debe instalarse donde lo propone el municipio, donde lo propone la alcaldesa? Mira, yo creo que lo lógico ahí es preguntarle a los vecinos. Porque una cosa es construirlo, el memorial, ¿no es cierto?, y otra cosa es la localización. Yo tengo entendido que hay concejales que votaron a favor de que se construya el memorial, pero que no les gusta donde lo quieren emplazar. Y cuando hay algo así que afecta a tantos vecinos, a mí me parece que lo lógico es consultar a los vecinos. Creo que eso es... Naturalmente que también está el deseo de los familiares y de todas las personas, pero creo que los vecinos también tienen algo que decir. Y tengo la impresión que a ellos, sencillamente, el hecho de que esté ahí delante de su edificio o departamento es algo que les complica, que les complica harto. O sea, usted haría una consulta ciudadana. Pero para todo eso existen las consultas, ¿no? O sea, usted haría una consulta ciudadana y haría en el fondo lo que termine esa consulta respecto al emplazamiento del memorial. Sí, naturalmente. Claro, porque afecta a los vecinos. Ellos son, al final, a los que uno se debe, ¿no es cierto? Un alcalde responde básicamente a la gente que vive ahí, que trabaja ahí, que ese es su... El alcalde no es alguien que vaya a imponer sus criterios, sino que realmente a ser respetuoso con la gente. Yo creo muy fuertemente en el tema de la participación. Y por lo tanto, creo que en muchas de las cosas... Por ejemplo, se iba a construir una ciclovía, se movilizaron, no sé, dos ciclovías, de hecho, en Providencia, se movilizaron los vecinos, sacaron más de 500 firmas, etc. Y finalmente no se hicieron. O sea, uno tiene que decidir finalmente si a los vecinos los va a escuchar o no los va a escuchar. Y yo creo que sí hay que escucharlos. Se nos acaba el tiempo. Usted ha sido bien dura respecto a los casos de financiamiento ilegal de la política. Y también respecto a los temas de colusión de las empresas. Quiero saber si a Elidoro Mate, ¿usted le cree la explicación de que ni él ni el directorio sabían de lo que estaban haciendo sus ejecutivos de coludirse con la empresa SCA? Mira, yo no puedo decir si les creo o no públicamente, porque no tengo ninguna base para decirlo. Lo que sí puedo decir claramente es que debieron haberlo sabido. Un directorio, todo el tema de cómo se fijan los precios, por qué están subiendo o bajando los precios, qué está pasando con las cantidades. O sea, son cosas que un directorio debiera saber. Evelyn Matei, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Buenas noches. Buenas noches y un gusto estar con ustedes. Buenas noches.